Hola amigos, soy Luis y os doy la bienvenida al canal de Caravan Inca2. En esta ocasión, para comentaros que Caravan Inca2 se va a la Feria de Barcelona. Estaremos allí desde el día 12 al día 21 representando a las marcas que distribuimos. Yo estaré en el stand de Debles. Lo que vamos a encontrarnos es un stand muy similar al que montan en la Feria de Düsseldorf. Eso sí, un poquito más pequeño. Una de las cosas más importantes son las novedades en su gama Tren, la gama más vendida en España. Su gama Tren que viene con bastante mejoras tanto en equipamiento como en acabados. También vamos a encontrar una novedad muy importante y es que ha desaparecido su gama ya mítica Advantage, la han eliminado y la han cambiado por la gama Pulse, una autocaravana muy muy moderna. También encontraremos la también mítica gama Globebus. Modelos más estrechos y más cortitos para los que seáis muy viajeros y lo que van a traer es uno de esos modelos que a todos los que nos gustan las autocaravanas no nos deja indiferentes. Es un modelo de sus mejores de la gama de la marca Debles. Es el modelo Alpa. Veréis qué pedazo de autocaravana. Bueno amigos, espero veros en la Feria de Barcelona. Estoy seguro que si os gusta el mundo de las autocaravanas vais a disfrutar un montón. Veréis un montón de novedades y cosas chulas. ¡Os esperamos!